La MLS es una herramienta que tenemos los profesionales y que hace cosas, nos permite hacer cosas por nuestros clientes que el particular no puede hacer. Ese es el gran secreto del valor de nuestros servicios, ser capaces de hacer cosas para nuestros clientes que ellos no son capaces de hacer. La MLS nos permite colaborar. Es decir, si yo tengo un cliente que está interesado en una propiedad, le puedo ofrecer no solo mis propiedades, sino que puedo ofrecerles otras también. Eso es lo que permite que realmente hagamos cosas de valor para nuestros clientes en un mundo en el que la información circula por todas partes. Gracias.